Sexto día de protestas en Serbia contra la elección del primer ministro Alexander Busic como nuevo presidente del país. Miles de personas se han concentrado ante la sede del gobierno serbio, denunciando fraude electoral y alertando de la concentración de poder en manos de este antiguo ultranacionalista reconvertido en europeísta. La gente votó así porque nadie tenía acceso a los medios de comunicación, dice este manifestante. Todas las televisiones tenían restricciones, así que ¿cómo podía informarse la gente? Veo esta protesta como la primera peineta y la primera demostración real de ira contra el gobierno que actúa como si fuera intocable. Busic obtuvo el 55% de los votos en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Desde entonces ha habido protestas a diario.